¿Cual quieres tú? Sí ¿Tú? Sí Venga, pues ya está Venga, a ver Si tú no te la vas a poner el pelo Yo sí Yo sí que le voy a poner La has pagado, ¿no? Eh, puesta Vámonos, ¿y tú no te la pones, Elena? Sí Vámonos, pero está viendo Vámonos 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 No veas, ¿no? ¡Pero no! Que fácil lo hace Ahora lo tú harás Que fácil lo hace Ahora lo tú Gracias 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 Una voluntad que os quiera, ¿vale? Ah Dime caballero, ¿cómo se llama? La presa Como Relatico Tom off Para el Cominato Tomás Si Como Gracias por ver el video